Muy bien, cuatro de la tarde y tres minutos, nos sentimos complacidos en la red Soledad de Colmena de estar con eminencias de Estalla Mundial como el profesor Felipe, como el doctor Hernández en México, como el doctor Balceros y también el Rubén Darío, quien está en una calurosa ciudad fantástica como es La Arenosa en Barranquilla. Hoy, de la mano de nuestro director Alberto Santana, llegamos a muchos lugares de Colombia, no solamente de Colombia, sino de Latinoamérica, llevando un mensaje de alegría, de fe, de tranquilidad, pero sobre todo de que en realidad el día a día nos está dejando enseñanzas, enseñanzas que nos iluminan, que nos brindan herramientas para ser cada día más productivos como personas, como profesionales, pero sobre todo la red Soledad de Colmena, que de todas las latitudes llevan ese mensaje de mucho cariño y respaldo al campesinado de Colombia, latinoamericano y de todo el mundo. Así que, bienvenidos. Nos sentimos muy, pero muy complacidos. Y en ese momento, profesor Hernández, ¿de qué par, de qué ciudad se encuentra usted, profesor Hernández? Estoy en la ciudad de Cuernavaca, estado de Morelos, México. También calurosa, les decía yo, estamos a 38 grados. Muy rico calosito. Profesor Fiji, buenas tardes, bienvenido. Sí, yo aquí, frustrado en Bogotá, que estuve en Cuernavaca el año pasado. Entonces, es muy agradable. Y entonces, estoy con un frío, calor bogotano. Bien, bien. Perfecto. Doctor Valleceros, muy buenas tardes. Bienvenido a la red Soledad de Colmena. Bueno, no está el doctor Valleceros. Aprovechemos la oportunidad de Rubén Darío para que nos cuente algo de la ciudad donde usted está ubicado. Perdón, ¿me escuché bien? Sí, para que nos cuente algo de la ciudad donde usted está ubicado, para que nos contextualice, para así poder nosotros ya dar inicio a esta magnífica conferencia en el día de hoy. Perfecto. Bueno, estoy ubicado aquí en la ciudad de Barranquilla, departamento del Atlántico, la costa norte de Colombia, arriba llegando a la Guajira, al Magdalena, a esa región estamos. Bueno, pues, esta es una región por donde entró el desarrollo a nuestro país, Colombia, sobre todo por Barranquilla, por eso se le llama la Puerta de Oro de Colombia, porque en ella tuvo el auge, la aviación, el fútbol, muchas cosas que hoy nuestro país goza a nivel mundial. Indudablemente, nuestra ciudad de Barranquilla fue una de las principales ciudades en Colombia, ya no lo somos. Hemos perdido ese protagonismo, quizás por la mala administración, por la cantidad de, desde exabruptos, desde el punto de vista administrativo que se han dado. Si bien es cierto, hemos alcanzado un grado de desarrollo, pero ese grado de desarrollo se ha alcanzado desafortunadamente a costa del endeudamiento. Entonces, hoy tenemos una ciudad pujante, pero endeudada. Hoy tenemos dos caras de la moneda. Una ciudad donde usted lo ve con grandes edificaciones, con construcciones, pero también ve zonas marginadas, zonas abandonadas, donde la pobreza reina. Vemos hoy un factor muy incidente, como es la inseguridad que vivimos. Anteriormente se le decía que este era un remanso de paz. Hoy no podemos, desafortunadamente, decirlo así. Y la violencia está a la vuelta de la esquina. Yo he sido víctima de eso. Tuve que hacer denuncia a nivel nacional de las extorsiones, de los asesinatos. Soy presidente de un barrio, de una junta de acción comunal. Y hasta la fecha tengo contabilizado el cierre de 22 tiendas, el cierre de cinco misceláneas. Y lo más triste, dos casas en donde la gente, profesores, dictaban refuerzos. Gente que fue docente y que toda la vida tuvieron que cerrarlo por grado de extorsión. Entonces, más o menos este es el panorama que le puedo decir. Aquí vivimos una fantasía. Aquí decimos que los carnavales de Barranquilla son los más hermosos en comparación con los carnavales de Brasil. Pero si bien es cierto que es una muestra folclórica de lo que tenemos, también es una manera de esconder lo que tenemos. Y por supuesto... Como dicen ustedes, quien lo vive es el que lo goza, ¿no? Claro, quien lo vive es quien lo goza. Folclóricamente. Todo el que piensa, ah, no le habla a Barranquilla. Pero espérate, espérate, detrás de eso, los hacedores del carnaval no participan. Esto se ha convertido en una fiesta elitista en donde las grandes ganancias son para los inversionistas. El forastero viene y se va a disfrutar. Pero el que vive aquí sabe que esos carnavales perdieron su esencia. Esos carnavales no tienen nada. Y si le sumamos que aquí supuestamente el junior de Barranquilla es el orgullo de la costa, pues no es el junior de Barranquilla. Es el equipo de un clan, de una familia, que gracias al amor que se siente por el deporte al fútbol ha conseguido muchas cosas. Y bueno, son cosas muy lamentables. Entonces, sé que de pronto dirán, ¿por qué tú tienes que hablar mal de la ciudad? No, no estoy hablando mal de la ciudad. Estoy mostrando la realidad. Que a veces muchos desconocen y piensan que esta es una tacita de plata. Y no. Aquí vivimos día a día la inseguridad, la incertidumbre. Y muy pocas fuentes de empleo. Muy bien. Démosle la oportunidad a nuestra compañera Adriana. Bendita entre todos los varones. Adriana, buenas tardes. Bueno, Adriana. No sé si ya con la venida de ustedes. Adriana, hola. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no lo escuchamos, Adriana. Por favor, habilitar el micrófono. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, Adriana. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes. Un gusto. Acá en Argentina, desde el norte del país, de una provincia la más pequeñita de todas, que es la provincia de San Miguel de Tucumán. Así que acompañándolos un poquito a ustedes. Soy docente. Entro a clase a las 19 y 30 horas. Así que en este instante, en esta hora y media que pueda acompañarlos, con gusto voy a estar. Bueno, muchas gracias, Adriana. Por acá tenemos también a Marta Sandoval. Marta, muy buenas tardes. Bienvenida a la Red Solidaria Colmena. Hola, buenas tardes. Gracias. Mi nombre es Marta Sandoval. También soy docente de la Universidad de Colegio Mayor de Cundinamarca. Feliz de poder acompañarlos. Siempre se cruza con clases, con algo, pero la idea es acompañar un rato la jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. A Pedro Vicente. Hola, Pedro. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Pedro Vicente Hernández, del departamento del Quindío. Geográficamente somos 12 municipios. De profesión administrador de empresas, con unos poquitos estudios en marketing político. De origen campesino. Trabajo de la acción comunal, hago parte de la acción comunal de mi barrio, luego de la comuna, en la federación y actualmente soy miembro de la Confederación Nacional de Acción Comunal en el área política. Muy bien, Pedro. Muy bien, Pedro. Muchas gracias. Y gracias por la invitación. Y quiero aprender de ustedes mucho. Bien. Y aquí estaré también un buen rato al pie de usted. Pedro Vicente y demás compañeros. Para nosotros es un honor darle la cordial bienvenida en esta tarde a Héctor Irán Hernández Bringas, licenciado en psicología de la UNAM, maestro de demografía y doctor en ciencias sociales con especialidad en estudios de población por el Colegio de México. Es investigador titular de la UNAM, investigador nacional y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha escrito diversos libros y numerosos artículos sobre la población y sociedad en México y América Latina. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Demografía y presidente fundador del Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población de México. Doctor Hernández, bienvenido. Muchas gracias por estar en la Red Solidaria Colmena. Y damos inicio con estos panelistas, con estas personas que nos acompañan a través de esa plataforma online. No, pues muchas gracias a la Red Solidaria Colmena, a todos ustedes quienes participan y realizan este esfuerzo de comunicación y de difusión de temas importantes. Y por supuesto, felicidades por todo el trabajo que realiza la Red Solidaria Colmena. Y bien, a mí me pidieron que pudiera hablar el día de hoy sobre un tema que nos compete a todos, que es sobre la realidad social y la realidad política de América Latina. Es difícil hacer generalizaciones porque América Latina, pues como sabemos, es una región del mundo muy vasta, que va del río Bravo hasta la Patagonia, que tiene más de 600 millones de habitantes, 20 países en su parte continental y cada uno tiene sin duda sus particularidades. Entonces, si bien compartimos historias, si bien compartimos el antecedente indígena, la mayoría de los países, compartimos la herencia colonial, compartimos un idioma común, casi todos, el castellano más el portugués, por supuesto. Tenemos muchas cosas en común y mucha historia en común, pero también muchas particularidades. Hoy por hoy, sin embargo, sí es posible hablar de ciertos factores o aspectos comunes a lo largo de toda la región, que nos identifican para bien o para mal como latinoamericanos. Y yo quisiera iniciar una presentación, a ver si la puedo compartir aquí con ustedes, compartir la pantalla. Y quisiera iniciar hablando de dos temas que han caracterizado la realidad actual de América Latina y que nos dan pie a estos dos temas para tratar de reflexionar y de conocer por qué suceden estas cosas en nuestra región, por qué suceden estas cosas en América Latina. Inicio con el primer tema, que es parte de lo que yo he estudiado en los últimos años. América Latina, una de sus características hoy y a lo largo ya de varios lustros, es que se trata de la región más violenta del mundo. A juzgar por este indicador que presento aquí, que es la tasa de homicidios que se registran en nuestro continente, en nuestra región, en nuestro subcontinente. Como ven ustedes, aquí en esta gráfica yo presento los 10 países o los países con mayor incidencia a nivel mundial del homicidio y vean todos, con la única excepción de Sudáfrica, todos los países con mayor tasa de homicidios pertenecen a la región latinoamericana. Quizás estos datos son para 2018, quizás El Salvador ha cambiado en los últimos años, dadas las políticas de mano dura que ha instrumentado el presidente Bukele, pero al menos hasta 2018 El Salvador era el país con mayor tasa de homicidios a nivel mundial. le seguía Jamaica, después Honduras, Belice también, que ya no son de la parte, que Jamaica no es de la parte continental, Belice sí, Venezuela, Sudáfrica, México, Brasil, Colombia, Guatemala y Puerto Rico. Estos países, más Sudáfrica, insisto, son los países con mayor nivel de violencia a juzgar por el indicador de tasa de homicidios, aunque también si viéramos otros indicadores, ya nuestro amigo de Barranquilla mencionaba lo que sucede en Colombia, pues extorsiones, secuestros, y sucede en muchos países de América Latina. Entonces, esto está como un factor, como un común denominador presente en muchos de los países de América Latina, la alta incidencia del homicidio. Veamos aquí, miren, otro, otro de los aspectos por los que inicio, tiene que ver con las muertes por COVID ocurridas en la región de América Latina. El continente americano, en general, incluido Estados Unidos y Canadá, fue el que registró mayores muertes por COVID a nivel mundial, 43.5% del total de muertes por COVID ocurridas en el mundo sucedieron en el continente americano, que solo tiene el 13% de la población mundial. Ustedes ven ahí que Europa también fue impactado de manera fuerte, pero ya en menor proporción que su población ocurrieron muertes en el sureste asiático, en el medio oriente, en el Pacífico Oriental y en África, ¿no? Entonces, América es el continente con mayor número de muertes por COVID, pero no toda América. Si excluimos aquí en esta otra gráfica, vemos cómo se distribuye por subregiones de todas las muertes que ocurrieron en América, en el continente americano, la inmensa mayoría, casi el 63% se dan, ocurren en Latinoamérica continental, ¿no? Es otro de los aspectos que nos hablan de que algo pasa, algo pasa en la región latinoamericana que la hace particularmente vulnerable. Y tratando de buscar explicaciones a estos fenómenos que nos distinguen, por desgracia, es decir, a nivel mundial, el número de muertes por homicidio, el número de muertes por COVID. Pues me pregunto, me he preguntado entonces, ¿qué está pasando en América Latina? ¿Qué factores se explican o hacen que presentemos una sociedad con estas características, con estos niveles de vulnerabilidad ante la violencia y ante contingencias importantes como lo ha sido la pandemia por COVID-19? Y bueno, pues busquemos explicaciones, ¿qué pasa con la pobreza en América Latina? Aquí en este cuadro lo que podemos ver es el porcentaje de población que sobrevive con menos de 5 dólares al día. Y bueno, pues aquí son porcentajes importantes, particularmente en algunos países, aunque también se observa que la pobreza a lo largo del siglo, entre 2000 y 2018, la pobreza extrema en este caso, ha ido reduciéndose paulatinamente, de manera tal que hoy tenemos proporcionalmente hablando, menos pobres extremos que al inicio del siglo, pero igual, aún cuando se den estas tendencias de reducción, y afortunadamente se dan, estamos hablando de que en América Latina, entre los 600 millones que la habitamos, 200 millones se encuentran en condiciones de pobreza y unos 100 millones en condiciones de pobreza extrema. Aunque se den estas tendencias, no podemos decir que América Latina ha ganado la lucha contra la pobreza. Al contrario, muchos o amplios sectores de las poblaciones de nuestros países padecen todavía circunstancias muy difíciles en su sobrevivencia cotidiana. Estamos hablando, insisto, todavía de 200 millones de pobres que de ninguna manera son poca cosa. Otra de las cosas que caracteriza al subcontinente latinoamericano es la desigualdad. Si bien América Latina no es la región más pobre del mundo, a pesar de lo que he dicho, de la importante contingente de personas en condición de pobreza, sí es la región más desigual del mundo, y es otra de nuestras características. Aquí vemos los 10 países más desiguales del mundo, y vean, todos, excepto Angola, forman parte de la región latinoamericana. Y claro que la desigualdad social es un problema que también está detrás de los grandes flagelos y de los grandes problemas que vive o que padece nuestra región y nuestro subcontinente. Un aspecto relevante que por lo menos a mí me lo parece, también en la explicación de estos problemáticas que vive la sociedad latinoamericana, es la alta concentración de población en conglomerados urbanos. Aquí en esta gráfica vemos la población en conglomerados de un millón o más de habitantes en el año 2019. Y veamos aquí una comparación mundial. En Latinoamérica, casi el 35% de la población vive en estos conglomerados urbanos. En contraste con otras regiones, en África solo el 26, y así podemos ir viendo, la Unión Europea el 17, el sur de Asia el 15.9, África subsahariana el 15.8. ¿Esto es malo o es bueno? Pues es que hay que recordar cómo se ha dado la dinámica en las ciudades y en las metrópolis de América Latina, con un crecimiento desordenado, con la conformación de favelas, de cinturones de miseria, de zonas marginadas de las ciudades, en un crecimiento no planeado, en un crecimiento muy desordenado, en un crecimiento carente de servicios sanitarios básicos, y donde es relegada la población más carenciada de nuestros países. Entonces esto genera también una dinámica social, una dinámica urbana muy compleja, que sin duda también tiene que ver con la vulnerabilidad de nuestros países. Otra de las características presentes en muchos de nuestros países es la alta proporción de la fuerza de trabajo que tiene un empleo informal. Solamente estos niveles son comparables con países africanos, pero América Latina tiene este distintivo también. El importante peso de la informalidad laboral, que tiene muchas implicaciones, entre otras muchas, tiene las implicaciones de salarios precarios, de vivir al día, de no contar con prestaciones, de no contar con seguridad social, y en fin, de estar en condiciones también de vulnerabilidad. Aquí vemos, por ejemplo, Bolivia tiene pues casi un 85% de su fuerza de trabajo en la informalidad, y así vemos viendo los distintos países hasta llegar al caso de Brasil con 47%, pero en promedio la informalidad laboral alcanza a más de la mitad al 56% de nuestra fuerza en el trabajo. Las oportunidades para los jóvenes, pues también, fíjense que no es que en América Latina el desempleo sea elevado. Sí, perdón, hay algún comentario, me pareció escuchar una voz por ahí. Decía yo que no es que el desempleo entre los jóvenes sea particularmente elevado. El problema, en todo caso, es la calidad de los empleos de los jóvenes en América Latina, que tienen que ver con esto que decía antes, con la informalidad laboral y la precariedad de los trabajos. Hay una baja cobertura en la educación superior y tenemos en casi todos o prácticamente todos o en todos nuestros países grandes contingentes de jóvenes que no estudian ni trabajan, es decir, carentes de oportunidades. Existe también en América Latina, como parte de la explicación de muchos de los problemas que vivimos, un débil estado de derecho y problemas importantes en materia de impunidad. Hay diversos indicadores, no me voy a meter mucho al detalle, pero en muchos de ellos observamos que prácticamente todos los países de Latinoamérica, quizás con la excepción notable de Chile, presentan valores negativos en términos de la fortaleza de su estado de derecho. Prácticamente en toda la región se percibe una gran debilidad del estado de derecho. Sumado a ello, también se ha documentado en diversos países de América Latina y del Caribe que la impunidad es considerablemente alta. Por ejemplo, en ciertos países la impunidad en materia de homicidios supera al 90%. Entonces también la gente se mata porque puede matar, porque no hay consecuencias en la inmensa mayoría de los casos. El crimen organizado también es uno de las partes, uno de los fenómenos sociales que nos caracterizan en América Latina. El crimen organizado está, por desgracia, enraizado en nuestras sociedades y tiene implicaciones, no solamente en términos de seguridad pública, sino tiene implicaciones sociales, tiene implicaciones políticas y tiene implicaciones, diría yo, hasta culturales en la región. Ocupa hoy, sin duda, el tema del crimen organizado, un lugar central en la agenda, de nuestros países y, como ustedes bien saben, abarca muy diversas dimensiones, el tráfico de personas, el tráfico de migrantes, la extorsión de migrantes, pero considera muchos aspectos, pero la centralidad fundamental del crimen organizado radica en el tráfico de estupefacientes. Nos dice un autor, Kessler, y lo voy a leer, dice, con una dimensión de empresa transnacional en la que América Latina ocupa una posición muy complicada. Tiene frente así al principal consumidor de drogas, que son los Estados Unidos, y la región hoy en conjunto participa en todas, en todo el ciclo de la actividad, en la producción de estupefacientes, en el tráfico y, sin duda, también en el consumo en los mercados locales. De manera tal que también, por desgracia, el crimen organizado, la fuerte presencia del crimen organizado, que sumado a la debilidad del Estado de Derecho y sumado a la impunidad, pues hacen de nuestra realidad una realidad muy compleja y particularmente violenta. El tema de la salud también es importante destacarlo, y en términos generales, pues simplemente me referiría yo al gasto público en salud. La recomendación de las organizaciones internacionales es que el gasto público en salud tiene que alcanzar al menos el 6% del Producto Interno Bruto. Realmente, solo Colombia y Argentina podrían estar en estos niveles, un poquito Brasil, pero el resto de los países tienen déficits importantes en términos del gasto público en salud, hecho que se tiene que compensar con el gasto de bolsillo, con el gasto privado en salud. Casos notables, el de México, donde el gasto privado o el gasto de bolsillo es equiparable al gasto público en salud, o en Brasil, donde el gasto privado es mayor que el gasto público, y así podemos ver esta realidad en muchos países. Y el gasto privado en salud, o el gasto de bolsillo, pues también tiende a agudizar las condiciones de pobreza de las personas. Y bien, también en este tema de la salud y la afiliación a sistemas de seguridad social, vemos esta gráfica donde observamos que a menor ingreso, que es lo que está marcado aquí con la columna 1, pues está a menor ingreso, menor cobertura en salud y menor seguridad social. De manera tal que el desilumbre, es decir, la gente más carenciada, pues es la que menos afiliación tiene a la seguridad social. Bueno, aquí ya esto es del COVID, ya no voy a insistir más en eso. Diría yo entonces que nuestra región, nuestra América Latina, es vulnerable, y aquí también cito a lo que ya desde fines de los años 90 nos señalaba un experto de Cepal, Roberto Pizarro, Hoffer, y nos decía algo que me resulta pues muy ilustrativo, muy significativo. Lo más distintivo de la realidad social de América Latina hacia fines de los 90 es la vulnerabilidad, porque más allá de las condiciones de pobreza y de concentración del ingreso propias del capitalismo subdesarrollado, la economía de mercado abierta ha aumentado la indefensión y la inseguridad para un mayor número de personas y familias, sí de bajos ingresos, pero también de ingresos medios. Las personas que puede que no sean pobres, hablando en términos monetarios, sí presentan una enorme vulnerabilidad también. Experimentan una notable exposición a riesgos, especialmente en áreas urbanas. En resumidas cuentas, sí nos define a amplios sectores, a la mayoría de la población y de las sociedades latinoamericanas, esta condición de alta vulnerabilidad. Y en lo político, pues, ¿qué podemos decir? Simplemente algunas referencias, ustedes saben muy bien, no voy a insistir mucho en eso. En los años 80 vivimos las crisis provocadas por el agotamiento de los modelos desarrollistas que veían, sobre todo, un desarrollo de la economía hacia el interior con el fortalecimiento de los mercados internos y el proteccionismo. Muchos países en estos años 80 contrajeron impagables deudas, deudas que aún prevalecen en muchos de nuestros países, y ello dio paso a los gobiernos llamados neoliberales, lo que implicó, entre otras cosas, el debilitamiento, adelgazamiento del Estado y el alejamiento de sus obligaciones sociales en materia de salud y educación y en el apoyo a las personas más necesitadas. Implicó también una importante apertura comercial y el libre comercio, y con ello el retiro, decía, del Estado, de la economía, y la reducción significativa del gasto público. Y en esto hemos vivido, a partir de los años 80, muchos países y, bueno, pues posiblemente muchos de las características que hoy nos definen tienen que ver también con políticas públicas, con la forma en que han adoptado los Estados en nuestra región. Este modelo, pues, se impuso en muchos países y, como decía, pues ha traído crecimiento económico, sí, y en algunos países, en algunos, no en todos, estabilidad financiera, pero ha sido un modelo excluyente para muchos sectores, como ya queda de manifiesto en la prevalencia de la economía informal y en la consecuente exclusión de los goces de derechos de muchas personas en la región. En reacción contra el neoliberalismo y en contraposición a este modelo, también han surgido movimientos y partidos de izquierda, muchos de los cuales han alcanzado el poder por la vía democrática en diversos países, pero en esquemas de alternancia, donde llegan y luego dejan el poder, salvo los casos notables de Venezuela y Nicaragua, que sí se cuecen aparte en términos políticos, ¿no? Han enfrentado a estos gobiernos de izquierda diversas dificultades, entre las que destacan las resistencias de las oligarquías nacionales que dominan la economía desde siempre en esos países. Los gobiernos de izquierda tampoco han estado exentos de críticas y del juicio de las urnas, y por eso las alternancias. Han sido objeto también de críticas por malos resultados en la gestión, por corrupción incluso, y en algunos casos también por nexos con el crimen organizado, ¿no? Esta es una visión muy general que me permite, que me permito darles en breves minutos, de lo que considero algunos de los aspectos centrales y problemáticos que definen la realidad de nuestra América Latina al día de hoy. Así es que, pues yo les agradezco su atención y quedo atento a sus comentarios, críticas, sugerencias. Muchas gracias. Muy bien, él es el profesor Héctor Irán Hernández Bringas, Sociedad y Política en América Latina. Un recorrido maravilloso que hizo. Muchas gracias por la exposición. Creo que al final vamos a preguntas y respuestas de los panelistas y de más personas que nos acompañan en este maravilloso encuentro en el día de hoy. Muy bien, ahora le damos el paso a Filipe Bolán, Red de Nodos para la Academia, analista geopolítico, invitado como panelista en más de 700 programas nacionales de opinión, posee una educación nómada y multicultural adquirida en muchas instituciones en el extranjero. El Colegio Razi en Teherán, Irán, el Colegio Franco-Peruano de Lima, Perú, el Liceo Jean-Marleau-Dakar de Senegal, la Universidad París de Aiturboac en la Universidad de Barcelona de España, becado Erasmus, gestor de la red de universidades por las TIC, UX-TIC, actualmente cofundador de la Cámara de Comercio Blockchain Token Nepal. Profesor Filipe Bolán, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Gilberto. Muchas gracias a todos. Sí, yo quería hacer un comentario justamente con lo que nos planteó Héctor a nivel de partidos políticos. Tengo un amigo que dice que en América, China no hay derecha ni izquierda, todos son terapienientes. Es decir, que yo quería justamente hacer una reflexión sobre esto. Yo tuve la oportunidad de estar justamente en su ciudad y en la hacienda, ¿cómo se llama?, de Cortés. Entonces, en Cuernavaca, y ahí vemos justamente el poder de los terapienientes que todavía existe. Y sabemos que es una ciudad de Vidi-Jatiu, como se dice en Francia, donde se encuentra toda la burguesía, ¿no?, de México. Sí, si me permiten referirme al comentario de Filipe, yo estoy absolutamente de acuerdo. Yo en mi presentación incluso decía que, bueno, estos gobiernos, si tú quieres llamados de izquierda, todavía tienen que convivir con las poderosísimas oligarquías de nuestros países. Es más, también considero que ya esta geografía política está muy desdibujada. Algunos que se definen de izquierda, por ejemplo, en mi país, en México, pues realmente a veces son muy buenos representantes de los modelos neoliberales, también, aunque en el discurso se definan como de izquierda. Entonces, sí hay una dilución de esta geografía política y, desde luego, que nuestros países con gobiernos de izquierda o de derecha siempre prevalecen o han prevalecido hasta el momento los intereses de las grandes oligarquías que están presentes en todos nuestros países, ¿no? No, pero sí, sí. Entonces, quería iniciar con esto porque no voy a hablar mucho de geopolítica, aunque sí la vamos a enlazar. Entonces, un poquito para mostrar un avance de lo que estamos haciendo y está participando fuertemente México. Si me perteneces un segundo, ¿cuáles son las universidades de México que están participando en este momento? Bueno, las del Grupo Lotus, que son universidades privadas. Entonces, tenemos también la Universidad de Querétaro también, la de Nájaril y la de la Selva y la Innova. Entonces, es un grupo que estamos apuntando. Es una cosa muy social, como vas a ver, justamente lo que estamos preparando en este momento y lo que queremos justamente presentar. Ya, entonces, es un proyecto que tenemos en este momento con la alianza con FODESEP, que es el Fondo de Desarrollo de Educación Superior, es crear una blockchain académica. Entonces, una blockchain universitaria porque la idea que estamos trabajando fuerte, tú hablaste justamente, Héctor, del problema de los ingresos, el problema de justamente que aquí es una región pobre, pero América Latina es uno de los primeros países a no tener una ley sobre el tema de soberanía de los datos. y sabemos que los datos son importantes justamente porque es el oro actual o el petróleo del futuro. Entonces, aquí lo que queremos hacer es estamos consolidando una interconexión académica. Entonces, entre principalmente grupos de investigación, participamos de un grupo de investigación en el cual está México que se llama RIPSI, que es una red que se creó desde la Comisión Europea, desde la red clara, con la llegada de BIA2 para el tema de blockchain y ciberseguridad. Entonces, la idea que queremos justamente interconectar las universidades y voy a explicar un poquito por qué. Entonces, la idea de la red DuPorti, que es una red que nació hace 13 años, principalmente en Colombia a sus inicios y muchas universidades nos preguntaron de poder justamente empezar a ampliarla. Iniciamos con el tema de gestión de conocimiento, con el tema de encuentros de bibliotecología, donde tuvimos presencia de varias universidades de México en la época, y principalmente, más o menos, eran 22 países hispanoparlante que eran presentes en Bogotá durante ocho años. Y nos pasamos a blockchain porque queremos un lugar justamente para custodiar y proteger esta información. Entonces, la idea es trabajar todo el tema de certificación, trazabilidad, transferencia de valor con, ¿cómo se llama?, con academias y con investigación y extensión. Entonces, aquí está un poquito el objetivo, pero aquí lo estoy desglosando. Entonces, primero es conectar las infraestructuras, todas las universidades tienen computadores ociosos que no están utilizando. Entonces, la idea es justamente un poquito como se hizo al inicio uno de los primeros proyectos de Aker que conocí, que es la red ARPA, ARPANET, porque ARPANET era justamente de poder interconectar computadores, pero lo pusieron directamente en las universidades, o sea, que los académicos podían participar. Hay unos que empezaron a reivindicarse, por ejemplo, yo estoy en conflicto con un compañero de usted de la UNAM, que es Alejandro Pizanti, que justamente se creó un poquito el papá de la Internet en América Latina, pero bueno, es otro cuento, pero yo confío más en el papá real que es VINCERF, aunque viene de ARPA, ARPANET, es el que decidió justamente poner esos computadores en universidades. Entonces, queremos un poquito replicar el modelo para que los académicos podamos utilizar esta tecnología. Entonces, como muestro aquí, es decir, que la idea es conectar infraestructura, entonces, la instalación de redes de nodos. Estamos trabajando de la mano aquí con los papás en Colombia que empezaron esto, que es la universidad distrital. Entonces, con ellos la idea es continuar el proyecto de interconexión, entonces, para el tema de investigación y extensión. Entonces, lo que queremos es justamente consolidar las universidades participantes para tener esta red de opuesta. En este momento estamos trabajando también de la mano principalmente con países andinos. ¿Por qué? Porque la idea es que ellos están creando una red desde este momento que llamaron Universidad de Excelencias para el tema de transferir de conocimiento y para tener unas revistas indexadas específicamente sobre el tema andino. Entonces, ve que hay escasez de producción académica sobre la temática. Al nivel de producción es interesante porque lo hemos visto al transcurso de esos 10 últimos años. Es un trabajo interdisciplinario. En este momento se está creando con la Tadeo unos papers donde ya está entrando la Facultad de Economía, obviamente, la Facultad de Ingeniería y también la Facultad de Derecho. Entonces, este trabajo me parece indispensable justamente para también pensar, reflexionar sobre el impacto como muestro aquí de esta tecnología en nuestra sociedad y abordar los retos de adopción. La gente confunde un poquito blockchain con criptomonedas. Entonces, para que entienda un poquito a qué puede servir. bien. Entonces, la meta es extender justamente para buscar y crear un ambiente colaborativo de intercambio activo, conocimientos y experiencias. Nosotros iniciamos institucionalmente hace unos, era antes de la pandemia o dos años antes, donde iniciamos a hacer un tour universitario haciendo un levantamiento de los proyectos que habían. Iniciamos con 10 universidades, 5 públicas y 5 privadas en Bogotá en sus inicios y después empezamos a trabajar justamente con otras universidades de provincia y extendimos justamente la invitación hace 2 o 3 años ahora a la Universidad de Latinoamérica con un programa que montamos que era patrocinado, un programa de formación y capacitación donde terminamos más de 3.000 estudiantes participando y terminando. Entonces, el tema principal es soberanía de los datos. Ahí me dio Patatus Carriaco aquí en Colombia con la red Clara que es Renata aquí que los representa habían firmado un convenio con Google o sea que toda la información iba a estar en mano de Google al lugar de quedarse dentro de las academias. Entonces, la ventaja de la blockchain permite justamente la privacidad y el control general de los datos y permitir compartirlo en la red. La transmisión de conocimientos se logra justamente con, como decía, al nivel de esas universidades que unas son públicas unas privadas pero también con el tema de fomentar alianzas internacional y consolidar una red de apoyo como escribo aquí que permite la implementación de infraestructura a proyectos de bases tecnológicas con blockchain. Entonces, al nivel de la cooperación internacional estamos trabajando de la mano con el ex rector de la Universidad de Cataluña que fue director jurídico del Consejo de Europa Ramón Torren que montó una red bastante robusta que se llama la red Obreal. Son ellos que están haciendo la formulación de la mayoría de los proyectos en Colombia por ejemplo y en la mayoría parte de Latinoamérica. En este momento se están trabajando diferentes proyectos como el tema que toca Colombia y toca México que son el tema de los cinco bosques grandes bosques de Mesoamérica. Entonces, el tema de obviamente cooperación internacional pero también tener una expertiz más amplia porque cada universidad cada facultad tiene su particularidad. Ya como decía el nivel de relación de aliados estratégicos está con el CIDED entonces el programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo donde crearon justamente RIPCIC esta red iberoamericana de blockchain y ciberseguridad. Entonces, a la vez una red de contactos pero también una sinergia de recursos porque la idea es que todos tenemos recursos escasos pero cada uno puede complementar justamente para lograr cuando hablo recursos no estoy hablando de dinero. Bueno, en este momento hay una financiación de la Comisión Europea. Al nivel del trabajo principal es el tema de tejer alianzas entonces es buscar socios estratégicos y hacer debates y como se llama unos lobbies al nivel de gobiernos. Al nivel de esto corresponde un poquito cuando llegamos aquí en Colombia antes de montar Uportix con un compañero que hace parte de nuestra organización que es Alfredo López con el cual mañana estamos co-organizando co-apoyando la organización del FLISOL el Festival de Software Libre montamos una organización que se llama Club Networking TICS al inicio entonces continuar con esta parte de networking y de intercambio de información y de conocimiento entre otros pero de ahí lo que estamos buscando es también el tema de asesoría técnica entonces no solamente para instalación de nos también para soporte y acompañamiento técnico que puede resultar justamente de lo que se va a organizar como digo al nivel de capacitación ya todavía seguimos en este momento estamos todavía con la formación gratuita con menos universidad unas 12 universidad ya se terminó la primera fase con el tema de contratos inteligentes es virtual hay en México 35 nuestros estudiantes son de México unos de Argentina y el resto de Colombia es una formación 100% con la fundación Ethereum en el tema Smart Contract entonces la idea es que ya tenemos una masa crítica de estudiantes de profesores entonces ya tenemos diferentes niveles y diferentes justamente como se llama asignaturas entonces esta interconexión académica para qué entonces primero una transparencia tener registros inalterables que permite blockchain datos compartidos que permite blockchain entonces esta transparencia es crucial primero en los proyectos de investigación y colaboración también es decir que va a tener confianza en la misma información todos los documentos que van a nacer del Parlamento Andino con el tema de esas universidades de excelencias todos los documentos van a pasar a través de blockchain nos permite justamente tener más seguridad gracias a la criptografía avanzada el interés es un poquito cuando iniciamos este proyecto yo tuve la ventaja o la desventaja uno lo ve como lo mira de poder estudiar toda mi vida en el exterior por el trabajo de mi padre en el liceo francés y uno de los primeros cual inicie que desapareció que era el liceo francés de Teherán en el liceo francés de Teherán por el tema de un bombardeo que hubo todo nuestro pasado histórico escolar había desaparecido y lo vimos últimamente con el tema de Siria o con el tema de Ucrania o el tema de venezolanos que llegan aquí en Colombia sin tener todas sus credenciales es decir que necesitamos tener un lugar donde podemos acostumbrar esto también está con el tema que se va a trabajar que fue el primer paper que habíamos escrito sobre el tema que fue Ana María Moreno que lo escribió con la CUN la cooperación unificada nacional que era con el tema de fraudes de notas que había entonces hay una estafa que se está haciendo con unos como sea administrativos o ingenieros sistemas que van a cambiar la nota de los estudiantes que termina teniendo un diploma pero en realidad los subtentos sus notas serán totalmente falsas entonces blockchain como lo sabemos nos permite custodiar datos entonces tener datos académicos desde el tema de microcréditos que se está hablando mucho y que se va a hacer con el parlamento con el tema de notas pero obviamente con el tema de diplomas aunque diplomas ya muchos lo están haciendo y es más fácil pero como digo es muy fácil saber si alguien realmente tiene un diploma o no a través de la red social pero con el tema de notas es más complicado entonces todo el tema de certificación entonces verificación entonces todas las habilidades blancas los famosos que están hablando la gente va a permitir emitirlo de manera más práctica y uno de los trabajos principales en cual queremos trabajar es justamente el tema de la presión que hay de publicar entonces los académicos tenemos que publicar entonces como se escribe aquí publish or perish entonces publicas o pereces lo que queremos realizar justamente es una facilidad no de publicación pero de revisión de los papers es decir que una entidad puede decir me interesa este paper entonces se escribe el paper ellos solos lo reciben obviamente pero puede tener un times es decir un tiempo donde justamente ellos pueden decir si no lo logran en dos meses o en quince ya se define el tiempo pasa a otra universidad porque cuando mandamos un paper a una es decir que no es posible mandarla a otras entonces esto justamente a través de la tecnología de los contratos inteligentes entonces que permite automatizar varios procesos aquí hablo del tema de la publicación pero puede ser utilizado en varios ambientes justamente en el 2009 con un compañero que es Francisco Córdoba Pachomán habíamos realizado un video para Caracol Internacional sobre justamente la creación de una blockchain no era blockchain a la época académica entonces para creación de valor entonces para desarrollar proyectos blockchain para que tenga una red soberana que el gobierno puede utilizar porque está hablando mucho de esto en este momento permite también el tema de la creación de token entonces para financiar proyectos vemos que las universidades de este momento están mirando y en las universidades de Estados Unidos y en Europa en este momento viven también no solamente los proyectos pero también de spin-off que están realizando con sus estudiantes la ventaja es que aquí al nivel de la tokenización serían proyectos tokenizados pero con el aval de la universidad que la universidad verifique los proyectos que si son viables y la universidad misma sería ella que promueve esos proyectos de esta startup colombiana esto va a servir también para el tema de innovación académica en el sector de las universidades para que justamente haya nuevas selectivas nuevas formaciones que permite justamente enlazar esto con otros temas que es datos entonces Big Data tema de inteligencia artificial y otro entonces quería hacer una presentación rápida concisa justamente aunque me alargué un poquito sobre el tema de lo que estamos realizando en este momento como digo va a estar utilizado la idea es que sea una blockchain donde sea una DAO entonces una organización autónoma descentralizada donde la gobernanza la tenga las mismas universidades entonces eso es un poquito el proyecto que estamos viendo esta mañana dicté una conferencia con el Ministerio de Defensa porque quiero que el Ministerio de Defensa me ayude para custodiar estos nodos para que no los toquen un poquito lo que pasó con el proyecto ARPA donde los militares ahí ayudaron justamente a construir una red que ahora es la red internet por lo bueno que es y lo malo que es obviamente es decir que no todo lo que está en internet es valioso pero permite a cualquier investigador encontrar información de manera mucho más rápida mucho más eficaz encontrar y entrar en el positorio internacional poder seguir conferencias en línea entonces esa es la meta que nos hemos fijado justamente lo teníamos en pre lanzamiento desde la pandemia paramos un poquito porque decimos que nos falta una masa crítica de formación de gente entonces esto está hecho ya en este momento gracias bien ahí estaba Philip Bolán de la red de nodos para la academia la analista geopolítico invitado como panelista en más de 700 programas nacionales y de opinión y hoy completa 701 con esa excelente conversación con esta excelente presentación que nos hizo en esta tarde muy bien ahora con el tema nuevos medios nuevas narrativas del periodismo de la comunicación social viene a acompañarnos Fernando Balesteros Valenci periodista comunicador social experto en formulación de proyectos de alto impacto social autor de goles en paz e ideas e ideales de comunicación y paz realizó para realizó más de 133 proyectos directivo gremial en el círculo de periodistas de Bogotá CPB fundador de la red mundial Radio Enlace de las Américas como becalio de las Naciones Unidas voz de América Boa Universidad Universidad del Rosario revista semana comisionado de disciplina en el CPB jefe asesor de comunicaciones así que señoras y señores démosle la bienvenida a nuestro siguiente invitado el doctor Fernando Balesteros Valenci bienvenido a la red Soledad de Polmena Gilberto buenas tardes me escuchan claro y conciso Fernando sí como siempre como siempre muchas gracias Gilberto gracias por tu moderación excelente tenor tiene usted una voz extraordinaria a Héctor en la hermandad latinoamericana y mexicana un gusto saludarlo a Filip en la hermandad global y desde esta lectura como hermandades estamos hablando precisamente de nuevas narrativas no de las narrativas de la globalización pero sí es de las narrativas de la humanización como bien lo planteaba Gilberto comunicador social y periodista un humanista y por lo tanto he dedicado 30 años de mi vida a este ejercicio a la investigación en este caso en un gran laboratorio que es Bogotá los últimos 30 años y nos ha permitido desde lo micro desde in situ del lugar desde lo que se llama hoy el territorio pues desarrollar y mirar soluciones de comunicaciones desde esas realidades objetivas aquí pues Filip venía haciendo abriendo el gran paraguas de la red de redes de los códigos binarios el nuevo orden el nuevo orden de lo digital pues nosotros hablamos del nuevo orden social desde que también se manifiesta en París en Nueva York en Bogotá en Bolivia en Ecuador en Chile en México en cada lugar del mundo las expresiones sociales colectivas cada vez se expresan más entonces en términos de ello quiero hablar de esa red de redes de comunicarnos de comunicar comunicándonos pareciera que esa fuera como la ruptura de esta realidad social latinoamericana de la cual nos planteaba Héctor después de hacer esa importante síntesis global y latinoamericana ¿cierto? que en estos 662 millones de personas que somos en América Latina sobre esas 8 mil millones de personas en el planeta tierra pues representamos un importante y significativo número que no son blockchain no son códigos pero tampoco somos cifras somos cifras cuando llevamos y contamos la población cuando la cuantificamos y la determinamos en lo económico cuando la medimos en lo político en la urna como constituyentes primarios entonces estos elementos de entrada nos hablan de cuatro grandes pilares de las sociedades ¿no? el primero pues la cultura primero nacimos siendo cultos en una cultura en una sociedad en un entorno en un medio ambiental integrado por la tierra el agua y el aire los vitales de la existencia de la vida luego viene lo social que es el tejido de lo colectivo de lo común en la familia en la sociedad en la colectividad en lo económico pues ya estamos hablando de esa ese el estado de la supervivencia a través de de la alimentación de lo que hoy llamamos la soberanía alimentaria y lo político lo político que es transversal a todo y se contrapone diríamos en América Latina especialmente en Colombia sin ser los únicos y sin sacar a nadie pues voy a partir desde la perspectiva de Colombia como entrada al cono sur este triángulo de entrada al cono sur a ese otro triángulo mayor entonces en términos de ello hablar que estos cuatro pilares nos llevan a unas realidades sociales que están determinando precisamente lo que ya se ha expuesto acá es el estado social de derecho estado el estado social social y los derechos los derechos humanos entonces parece que esa es la gran ausencia de los países en América Latina y que hoy se reflejan en el mundo ya nos hablaban precisamente los politólogos los analistas internacionales de cómo los nuevos órdenes se están determinando por la propiedad de la riqueza los países por la entropía de los países que empiezan a trabajar en términos de cómo hacer sostenibles sus países sin pensar en los demás cuando lo que estamos hablando el nuevo orden social el nuevo orden global de las economías de la multipolaridad de la polaridad de la unipolaridad de los Estados Unidos a la multipolaridad todas estas realidades nos están avasallando en términos comunicacionales que es el campo desde el cual yo planteo las nuevas narrativas y estas narrativas cuando la miramos desde lo global y lo llevamos a lo local pues tenemos unos espacios de conceptos y unas significaciones y unos significados que son realmente avasalladores ¿cierto? si hablamos del primer lenguaje global que llegó con mayor digamos constancia permanencia que realmente fue digamos impactante en la sociedad latinoamericana fueron los tratados de libre comercio los tratados de libre comercio realmente fueron la primera esta sigla de TLC tan sencilla tan fácil de acuñar pues se convirtieron en verdaderas modelos de determinamiento de la cultura de lo social de lo económico de lo político de las sociedades latinoamericanas en Colombia no es ajeno a ello tenemos más de cinco tratados de libre comercio que hoy en día casi que no le genera ninguna restricción en términos de penetración del desarrollo de los países del país norteamericano de los europeos frente a las condiciones a las limitaciones de desarrollo de los países en vías de desarrollo que ya ni el término parece que es alcanzable ¿no? entonces todos estos elementos tan globales tan determinantes nos llevan a pensar desde lo local de lo que somos ¿no? desde el territorio país desde el estado como elemento administrador pero especialmente la riqueza ahí entro la primera contradicción con con Felipe Bolán en términos de que somos países pobres Colombia creo que no existe en América Latina un solo país pobre somos unos países potencias económicas en riquezas minerales en riquezas hidroeléctricas hidroeléctricas para el tema hidroeléctrico Colombia especialmente es una potencia en términos de fuentes hídricas pero también en riquezas del subsuelo pero también casi que estamos somos el el país somos la potencia mundial que estamos entre los tres primeros para usar un término de las competencias deportivas entre las tres medallas la oro la plata y las demás entonces estamos en el segundo lugar un país potencia mundial en especies en aves en biodiversidad en riqueza en tantos elementos en riqueza social no intelectual no de sabios no de grandes de todos los premios económicos del mundo pero un país cuyo sentido humano la ha demostrado la humanidad después de 216 años de resiliencia frente a la guerra frente a los modelos que han sido transversales al caos de esta sociedad que hoy hemos sido arrastradas con una condición psíquica y económica que se planteaba acá en la cual se arrastra a millones de familias a la venta en los espacios públicos la primera economía de Colombia y de algunos países de América Latina de su entorno son las ventas no formales las ventas informales una cadena de la pobreza y de la miseria a la que han sido empujadas precisamente los países en vías de desarrollo países como Colombia frente a la competencia de los TLC de la importación a ultranza hablábamos aquí en Colombia hay un mal chiste un chiste con un nivel crítico suficientemente lesivo que nos dice que ya el 80% de los productos que colocamos sobre la mesa son importados y el 20% es nacional cuando tenemos un país capaz de producir y autoproducir soberanía alimentaria pues esa soberanía alimentaria nos sirve también para ir cerrando de la soberanía cultural de la soberanía social de la soberanía económica y de la soberanía política como ustedes pueden estamos leyendo estos días ya tuvimos el día primero de mayo es que ha sido una movilización social en cuyo sentido y propósito le ha dejado realmente una está generando una cultura política en la sociedad frente a las realidades sociales del país a esas necesidades de sacar adelante y identificarnos como latinoamericanos como colombianos con unas identidades propias multiculturales multiculturales pluriétnicas ¿cierto? multisociales y con todas las posibilidades de estar en cualquier estándar de educación si se tuviera la calidad de educación que se requiere de salud si se tuviera los estándares de calidad que se requieren de vivienda en esas mismas instancias pero pues tenemos unos gobiernos que por más de 216 años encontraron un modelo perfecto un modelo que ya se planteaba aquí como neoliberal y donde las sociedades han tenido las dificultades totales para poder articular y desarrollar sus estados de bienestar entonces en ese sentido cierro ya con este aspecto la comunicación como democracia la democracia como estado y el estado social de derechos en los derechos humanos como un principio fundante en las sociedades que nos podemos llamar hoy civilizadas muchas gracias me parece que tenemos tres elementos ustedes plantean tanto Héctor como Filip que nos van a permitir tener un elemento que nosotros en Colombia y en Bogotá llamamos socialmente como el Sancocho colombiano bien ahí estaba con nosotros periodista Fernando Ballesteros Valencia tema nuevos medios nuevas narrativas del periodismo en la comunicación social el periodista comunicador social experto de información de proyectos de alto impacto social autor de goles en paz e ideas e ideales de comunicación en paz quiero agradecerles a nuestros tres paneles también invitar a nuestro director el doctor Alberto Santana y después entraremos con todos nuestros asistentes al proceso de preguntas y respuestas por parte de nuestros invitados doctor Santana buenas tardes bienvenido buenas tardes Alberto me escuchan si señor le estamos escuchando así lo que pasa aquí está lloviendo a raudales entonces y como no tiene luz al frente parece el comandante cero bueno muchas gracias no pues quería primero en primera instancia agradecer a los conferencistas excelentes conferencias y precisamente y precisamente es que la red solidaria colmena trabaja desde el sector académico el sector solidario y el sector tecnológico en pro del campo el medio ambiente y el turismo tanto en Colombia como en Iberoamérica y por eso la invitación que se hizo a estos excelentes conferencistas porque es magistral la combinación del análisis político social del compañero Héctor Hernández del doctor Héctor Hernández el análisis de la tecnología y las soluciones que se pueden dar desde la perspectiva de nuestro mentor tecnológico el doctor Fili Bolán y este análisis social del compañero Fernando Ballesteros pues precisamente esa interacción enriquece el accionar de la red solidaria colmena quería dar ese agradecimiento si me gustaría escuchar a los jóvenes que están igualmente a la doctora Najar antes de que se retire ella en algún momento nos acompañó también en otra conferencia ella es legisladora en Argentina entonces no sé doctora Adriana Najar si quiere darnos su concepto sobre lo expuesto y los demás agradecerle al compañero Gilberto por la moderación y a todos por su tiempo y dedicación en este momento yo siempre digo que cuando dedicamos tiempo estamos dedicando parte de nuestra vida gracias por ese apoyo y los demás bueno me escuchan como están un gusto nuevamente los estuve escuchando la verdad que las expresiones que han hecho en cuanto a la realidad que estamos viviendo como en su conjunto todos los países de América Latina es real tenemos muchas cosas en común tal cual como lo lo han expresado Argentina no dista de estar digamos en una situación que nos estamos reorganizando en cuanto a la parte política y en donde la parte social está impactando muchísimo en cada una de nuestras provincias eso conlleva a que muchos de nuestros vecinos de nuestros compatriotas tengan que estar viendo la la gran necesidad de poder llevar sustento a sus hogares ha impactado muchísimo algunas decisiones de estos últimos meses acá en la en la Argentina no tanto en la parte social en la parte política sino en todo lo que tiene que ver con el que hacer que tenemos cada uno de nuestras familias en nuestros hogares la educación para nosotros es un bien esencial como también lo es la la salud y la seguridad tal cual como ustedes lo han expresado está impactando muy fuerte en cada uno de los sectores más vulnerables en nuestro país así que creo que nos tenemos que aunar criterios aunar esfuerzos para poder lograr que cada uno de nuestros países sobre todo de América Latina he escuchado anteriormente en otras disertaciones la importancia que se está haciendo también en todo lo que implica el impacto ambiental somos un país rico como lo expresaba recién el último disertante con muchos recursos naturales que merecen ser tenidos en cuenta y explotados de una manera responsable para que cada uno de nuestros países puedan tener los beneficios que conlleva digamos tanto comercialmente como para que podamos reforzar todo lo que implica las economías regionales pero para el bien de cada una de nuestras comunidades comunidades que muchos están digamos muy aisladas en zonas rurales y en donde también nosotros tenemos pueblos originarios que están necesitando mucho de nuestros acompañamientos y por ende tenemos que crear verdaderas políticas sustentables económicamente hablando para que podamos salir adelante como país así que agradecerte a Colmena por esta posibilidad de poder compartir digamos muchos conceptos que son muy similares en cada una de nuestras regiones a pesar que culturalmente a lo mejor socialmente somos diferentes pero que hay ciertas cuestiones en lo económico sobre todo que debemos aunar criterios para que como países de Latinoamérica podamos lograr un consenso importante en cuanto a las decisiones políticas para poder tener un trabajo en forma conjunta y todo lo que nosotros podamos tener como producción poder tener esa libertad de una comercialización también que redunde en todo lo mejor posible sobre todo para las personas que menos tienen así que agradecerles esta posibilidad de poder compartir con ustedes y desde ella muchas gracias y un abrazo enorme desde acá desde Argentina bueno muchas gracias doctora Adriana muy amable de verdad por la participación nos sentimos muy honrados de contar con su presidencia muy bien ya entramos a preguntas y respuestas de las personas que deseen preguntarle a nuestros tres panelistas a sociedad al doctor Héctor Hernández de México a Filipe Bolán y también a nuestro panelista Fernando Valleceros con mucho gusto levanten la mano y le damos dos minutos para que hagan su pregunta y la respuesta así que muchachos Fernando Valleceros tiene pregunta por favor Fernando su pregunta si Fernando tiene tiene levantada la mano por favor haga su pregunta su a quien va a dirigirle la pregunta bueno mientras que Fernando nos hace la pregunta cuando hablamos de pobreza hablamos de la población que es pobre no de los países es decir que aquí justamente están subsacando las riquezas pero sí es decir la mayoría de la población y lo que justamente se evidenció anterior con el tema de Héctor es la disparidad que hay entonces el coeficiente Gini en América China está muy alto pues diferencia entre los chicos y los pobres porque no más un favor nos repite cuando usted dijo que no hay ni izquierda ni derecha pero si hay ese como fue el término aquí son terratenientes ah terratenientes tal cual es decir que todavía un régimen muy feudal entonces y no ha cambiado es decir que desde la inquisición estamos con lo mismo ok muchas gracias Fernando ya por favor abra el micrófono y están nuestros panelistas atentos bueno gracias parece que lo que pasa es que aquí no puedo activar los datos de imagen por eso tengo limitaciones de audio ah ya pero va a ser una pregunta en especial a alguien eso es más enriquecer nosotros hablamos más que preguntas y respuestas es de cómo enriquecemos la narrativa no hablamos de las nuevas narrativas me parece que en eso tanto de de México del río grande a la Patagonia desde la costa atlántica al pacífico estamos hablando el mismo idioma una misma lengua unos mismos un mismo territorio ancestral y culturas milenarias no culturas eh eh imperiales también que no ha sido la humanidad excepto excepta ella tanto en Estados Unidos como en Europa entonces decir que que es importante que cuando hablamos de estas nuevas narrativas y cuando hablamos de conceptos pues eh no podemos pensar en los conceptos desde eh minimizar a las sociedades no en Colombia en Colombia en América Latina especialmente en Colombia y en Bogotá eh el concepto de la segregación en términos espaciales en términos de eh esos eh esas mediciones económicas que que estratifican a las sociedades que determinan eh la pobreza por el lugar de la ciudad en el que vives si vives en el norte eres estrato alto eh eres de clase si vives en el estrato centro hacia el sur eres pobre eres persona sin educación sin salud yo creo que esos esos formatos que históricamente se han manejado en la América Latina y que son muy disientes especialmente en Europa en España con conceptos como borrarnos también como Sudamérica ya los campeonatos mundiales empezaron a entrar a América Latina desde los españoles y ya no dicen el campeonato sudamericano sino sudamericano ¿no? los sudacas que son términos como los indígenas ¿cierto? que que han sido han ido degradando la identidad y las identidades culturales de América Latina ¿no? eh siempre somos referentes desde lo malo entonces el referente para Europa y el referente para muchos jóvenes en el mundo es eh Pablo Escobar el narcotráfico pero tenemos una cultura y unas identidades latinoamericanas que están son superiores a esto pero es lo que nos han vendido los medios es esa narrativa histórica de 216 años de los últimos 60 años de la de los medios de comunicación con estos con estas matrices de una de unos lenguajes de un idioma que ha ido rompiendo y aislando más a las sociedades culturalmente entonces la invitación es a estas nuevas narrativas hablemos desde las civilizaciones que somos somos una civilización del siglo 21 con unas colectividades globales con unos intereses comunes con unos estados todas por construir porque no hay ningún estado perfecto ni Suiza comparable con Colombia ni Colombia comparable con Haití o con los países surafricanos ¿no? o sea somos sociedades somos seres humanos estamos viendo que lo que está pasando con la rotura del medio ambiente lo estamos haciendo los seres humanos no lo están haciendo las especies no lo está haciendo la naturaleza por sus cíclicos y sus transformaciones biológicas no lo estamos haciendo nosotros cada vez tenemos que entender que somos una misma humanidad un mismo eslabón de una raza común con diferentes idiomas con elementos identitarios culturales si se quieren pero de fondo culturalmente somos los mismos venimos de una mujer de un hombre de una pareja de construir familias de construir pequeñas medianas grandes empresas de ser exitosos de esta cuna que somos como civilización de gente de personas y seres de valores de principios que pareciera que eso no 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 ocupiera dentro de la narrativa y del concepto de la tecnología donde está esa ética ya lo decías tú con las medicinas el tema del COVID-19 y hoy con el acceso a la tecnología con el IA la inteligencia artificial o sea siempre hay una superposición desde el acceso al conocimiento la sociedad del conocimiento siempre está más arriba en términos de los países entre comillas en esa terminología que se suele utilizar en los medios de comunicación del primer mundo del mundo desarrollado de la gente educada de la gente que ha expoliado la humanidad como África y como América Latina que hoy se van a gloria de su riqueza y de su poder los Estados Unidos culminando a los países a la pobreza a la miseria al asesinato como lo que está pasando hoy en Medio Oriente en Oriente Medio y lo que pasa hoy en la franja de Gaza el último rincón para la humanidad eso es lo que estamos siendo como sociedad si esto todo lo que hemos logrado como civilización nos va a llevar a esto a ser indiferentes frente a ello y a no entender que somos una misma civilización pues realmente creo que no habrá ninguna discusión que hacer ni ningún valor por rescatar entonces esa es la invitación estas son las nuevas narrativas que nos miremos como unas sociedades no globalizantes sino sociedades y familias globales gracias a usted Fernando muchas gracias por otra parte don Efraín Rodríguez le pide el favor a los panelistas Héctor Hernández y a Filip le pueden hacer llegar las diapositivas al correo de Efraín Rodríguez cincuenta arroba hotmail punto com repito Efraín Rodríguez cincuenta arroba hotmail punto com para él tener sus memorias además creo que esto va a quedar grabado por favor Filip en que parte puede ubicar la grabación compañero Gilberto me parece que la compañera Andrea Bella había levantado la mano ella precisamente no la ha levantado qué pena ya le damos la palabra doctor Santana por ahora para que por favor nos repitan dónde se va ahora sí ya levantó la mano en qué parte podemos encontrar la grabación Filip no tiene sonido Filip Andrea sonido la compañera Andrea nos hizo una exposición sí sí ahora sí es que la voy a subir en YouTube en la red de Uportik directamente perfecto y entonces para que por favor le hagan llegar las memorias a donde frankrodríguez cincuenta arroba hotmail.com compañera Andrea Bella muy buenas tardes bienvenida qué gusto tenerla en compañía y estar aquí acompañándola muy buenas tardes Gilberto compañeros muy buenas tardes bueno pues feliz de tener la oportunidad de compartir este tipo de conocimientos un poco como preocupada porque siento que es el común denominador de que estos espacios donde se discute temas de conceptos y de términos macroeconómicos que nos debería interesar a todos la participación de las mujeres es baja siempre he notado eso no solo acá sino en otros espacios y siento que es un tema que nos debería interesar más al género femenino primero de ellos segundo quisiera preguntarles a los expertos desde su conocimiento de sus territorios cómo lograr que de transformar un tema cultural para pasar porque yo siento que los temas de las brechas económicas se generan si bien es cierto porque las oportunidades no son las mismas para todos porque lo digo por el tema de Colombia en Latinoamérica he tenido la oportunidad de abrir mercados en Europa con mi empresa y pues soy de una familia supremamente estrato a uno máxima pobreza en Colombia y pasar a esa transformación de ser la persona perfecta para ser beneficiaria de programas de asistencialismo programas de gobierno y demás a generar emprendimiento y posicionarlo y crear eso pues en mi caso personal me costó muchísimo aún me sigue costando pero cómo lograr que esa cultura del asistencialismo pase a que la persona se vuelva productiva y autosostenible porque siento que empieza o sea las políticas se logran cuando la cultura del ser humano se transforma entonces no sé si de pronto por ejemplo las culturas en Europa las personas no son asistencialistas no se pelean por un las personas que nacen en Europa que tienen esa cultura no se pelean por un subsidio entonces siento que a veces se crean muchas políticas desde la teoría pero no se trabaja el ser para el hacer siento que si no se transforma la cultura asistencialista las políticas o los conceptos van a quedar en intenciones de unos pocos pero no se logra llevar al territorio o no se logra llevar a la práctica quisiera saber digamos cuál sería como su sugerencia para nosotros en mi caso soy líder en Colombia atiendo bastante población indígenas afrocampesinos pertenezco a varias mesas nacionales donde se toman decisiones y la propuesta en Colombia hasta para los mismos funcionarios no es cultural o sea no lo ven como necesario trabajar el ser para el hacer cuál ha sido su experiencia en otros países bueno yo quería tomar la mano la patuta desde el inicio porque soy franchute y Francia es un país asistencialista mucho más que Colombia es decir nosotros tenemos subsidios para todo y entonces en este momento los estados están bajando los subsidios y es por eso que hay manifestaciones ayer justamente con el primero de mayo pero siempre en París es una en ciudad 100% manifestaciones es decir que es importante justamente apoyar lo que veo aquí es que no hay inversión real en ciencia tecnología no existe Colombia es de los peores países de la OCDE a nivel de inversión en ciencia tecnología el nivel educativo es bajísimo en los colegios muy bien alto en las universidades pero el problema es que el gobierno no invierte en las escuelas es decir que hay escuelas aquí en Colombia que dan vergüenza es decir por estado de insalubridad de cual estado yo estuve en varias en Colombia es decir que el problema es que en este momento lo que vemos en Europa y lo que vemos en América Latina es que lo que llamamos nosotros el ascensor social o en la escala social ya no existe es decir que antes alguien de estrato X nosotros tuvimos presidente de república que tenía que sus papás eran profesores de colegios públicos entonces durante muchos años es decir que antes uno podía subir de clase social ahora es casi imposible ese es el problema que estamos mirando no solamente en Colombia en el mundo entero yo cuando llegué aquí en Colombia en el año 2005 entonces podíamos ver que había muy poca gente que tenía maestría ahora todo el mundo tiene maestría el que no tiene maestría no encuentra empleo es decir que la maestría cuesta hablo de la maestría porque una maestría no es gratuita aquí en Colombia hasta en la universidad nacional es pagando o sea que el acceso a la educación está más y más restringidos esto justamente la diferencia que vemos entre los dos es decir que aquí es muy difícil que alguien pueda salir por adelante justamente por instrucción dado que el estado no está haciendo mucho hay que reconocer el trabajo fenomenal que está haciendo el SENA eso sí entonces hay un trabajo que se está haciendo en todo el país al nivel del SENA algunas universidades públicas entonces el gobierno bueno abrió el tema de becas pero el sector académico como digo a partir del SENA está muy bueno abajo está abajo es decir que además se está enfocando en ciertas materias que ya son obsoletas entonces eso es otro tema pero aquí los niños están clasificados desde el inicio justamente por clase social de los colegios gracias doctor Hernández tiene algo para responderle a Andrea Avella por favor y mira retomo un poco lo que se mencionaba anteriormente realmente los países de América Latina no son pobres hay muchos pobres en América Latina que es diferente en América Latina por ejemplo en México tenemos uno de los hombres más ricos del mundo Carlos Slim tenemos una digamos clase económica muy poderosa hay muchos recursos si tú vas por las calles y quizás esto ocurra en muchos países latinoamericanos se ve en ciertos sectores hasta opulencia y en otros se ve condiciones de pobreza terribles entonces no es que no haya recursos sino es que no haya riqueza incluso la riqueza financiera existe el problema es la alta concentración ante esto por lo pronto lo que estamos viviendo en México es un crecimiento de los llamados programas sociales asistencialistas a contracorriente de lo que tú estás diciendo becas apoyos pensiones universales que mira hay que verlo con cuidado porque para mucha gente les resuelve el día a día esto también hay que hay que reconocerlo ante situaciones de extrema carencia el tener un apoyo el tener una pensión universal para adultos mayores o tener una beca para estudios este resuelve la vida pero esto se ha dado en un contexto de detrimento de la inversión en la fortaleza de las personas crecen estos programas asistencialistas pero se reduce la inversión en educación se reduce la inversión en salud entonces si bien los programas sociales en el corto plazo en el día a día pueden resolver algunos problemas de las personas en el largo plazo no hay una inversión en lo que podríamos llamar y permíteme la expresión que no me gusta capital humano en el fortalecimiento del capital humano no se está no se está dando ¿por qué no se está dando? porque bueno pues está siempre el tema de los recursos gubernamentales tenemos una debilidad fiscal los que deben pagar impuestos no pagan lo suficiente y no hay los suficientes recursos para fortalecer la educación y los sistemas de salud entonces yo sí creo que en el largo plazo para poder revertir esta idea del asistencialismo y revertir esta cultura de ser beneficiarios de programas pues sí se requiere una fuerte inversión en educación una fuerte inversión en ciencia y tecnología pero lamentablemente por lo menos en México y por lo que dijo Filip hace un momento tampoco en Colombia se están fortaleciendo estas áreas Muy bien Fernando ¿tiene algo para agregarle a la solicitud que hizo Andrea? y luego seguimos con Pedro Vicente Fernando Bueno le paso a nuestro compañero Pedro Vicente Pedro Vicente muy buenas tardes ¿cuál es su inquietud? Bueno de todas muy buenas tardes de nuevo primero agradecerle a los compañeros que tuvieron la invitación a escuchar uno de los programas que más ataña a nivel latinoamericano y quizás mundial es darles ese agradecimiento a ustedes por habernos permitido hoy participar creo que en nuestro país algo que que nos ha llevado a la debacle o nos está llevando a la debacle es un una corrupción inquistada que está la corrupción inquistada que está en este país y que los hijos de los campesinos y hablo por mi propia experiencia formado en el campo y logrando estudiar y me disculpan la terminología pero arañando el muro donde están quizás hoy los mejores y estoy hablando de Colombia los mejores formados en la academia los mejores valores formados en la academia que difícil es lograr llegar a hacia los a los grandes puestos cuando no hacemos parte de de una oligarquía o de una empresa inquistada en un estado la pregunta que hago frente a eso quienes nos están dando hoy esto esta charla tan importante que experiencia han tenido ustedes en otros países porque igual son grandes expositores de la problemática no solamente latinoamericana sino que conocen la problemática centroamericana americana y quizás europea la pregunta es que hacer cuando hay grandes valores y grandes trabajadores desde el campo pero no tienen las oportunidades ni los jóvenes ni los más adultos ni nosotros los que ya vamos pasando por encima de los 50 muchas gracias ¿ya puedo intervenir sobre el tema de agricultores? gracias gracias creo que ya pudimos conectarnos aló si quería enlazar la pregunta la última pregunta con la de la compañera saludar a las mujeres por supuesto dadoras de vida y es en sentido de esas brechas económicas de lo que se ha constituido en américa latina y en todos los países con la con ese rango social de la pobreza que es el asistencialismo desde las experiencias que tenemos en colombia en bogotá específicamente 30 años hemos dedicado a estudiar desde el centro de estudios en comunicación para iberoamérica como como revertir o como por lo menos poner en equilibrio esa realidad de un país rico y llevar esa riqueza a la sociedad en términos de cuanimidad de un estado social de derecho por los elementos que citaba nuestro último interlocutor en el sentido de cómo la clase política 10 familias se han apropiado de las riquezas del país y somos el país más iniquitativo del mundo ¿no? Entonces eso es para decir que la herramienta que nosotros hemos venido construyendo y trabajando para alcanzar esa equidad hace relación a las políticas públicas yo soy un convencido que las políticas públicas son la única herramienta poderosa para transformar y cambiar esta brecha que se ha generado en términos de asistencialismo que es un paternalismo permanente para que la gente pues esté como en un estado de confort y de ahí no quiera salir que era lo que decía la compañera va al exterior desarrolla sus emprendimientos pero todavía siente que sus potenciales pueden ser mayores pero el acceso a la educación los doctorados las maestrías como lo citaba Filipe pues son inalcanzables entonces en términos de esas brechas de conocimiento de la sociedad del conocimiento académica que podemos pensar que cuando nosotros planteamos que las políticas públicas son una herramienta que puede transformar es porque las políticas públicas son la única forma de medir la efectividad de la inversión del recurso público que es el recurso de la riqueza que lleva a cada uno de los renglones de los estados sociales entonces planteamos nosotros que desde la política pública si la empezamos a proyectar a fortalecer en las localidades en el caso de Bogotá que está dividida en 20 localidades o en el caso de Colombia los municipios 1332 municipios es que los ciudadanos entren a organizarse en términos de lo que han hecho y es un excelente ejemplo los norteamericanos y los europeos en estos países existen permanentemente las ligas los sindicatos son organizaciones organizadas valga la reiteración que permiten precisamente organizar sus sociedades el problema nuestro es que no nos hemos organizado de forma organizada reitero entonces eso es lo que ha hecho que la sociedad que está rota por la corrupción por el clientelismo por las familias políticas tradicionales pues capturen mejor las riquezas del país y las expolien como lo están haciendo entonces creo que el planteamiento que nosotros hacemos desde las nuevas narrativas es esta es una nueva narrativa desde las políticas públicas desde ese acuerdo social que hemos firmado los colombianos en el año 91 que es el primer acuerdo social en la historia de Colombia que se hace colectivamente y que fue lo fueron transformando pues no nos va a quedar en la transformación o en el desmembramiento de la constitución sino en el hecho de fondo en ese estado social que ya no es representativo sino que es un hecho social donde el ciudadano empodera una serie de herramientas que son derechos constitucionales que son derechos civiles que son principios democráticos pero que nosotros no nos hemos preocupado nosotros solamente nos preocupamos por ir a votar y nos olvidamos de que el voto presenta una obligación saber que ese político que está haciendo con mi voto y organizarme socialmente para saber qué inversión hizo el político en mi municipio en mi departamento en mi región al presidente hay que exigirle el día de ayer los colombianos le exigían al presidente que un estado social de derecho eso es lo que queremos eso es lo que creo que desde la comunicación de las nuevas narrativas de las nuevas miradas tenemos que llegar allá así como se organizaron los norteamericanos y los europeos de una forma civilizada ordenada y organizada a través de organizaciones sociales organizadas es que tenemos que trabajar ese es el fortalecimiento no trabajar en equipos porque el concepto equipos es un concepto de quién a quién le puedo dar más codo a quién le puedo atravesar más la pierna para hacerle zancadilla cómo puedo quitarla al otro cómo puedo hurtar al otro cómo puedo ser el mejor porque ese fue el modelo que nos vendieron precisamente estas sociedades de inequidad de desegregación de llevarnos a estratificarnos Colombia es el único uno de los únicos países del mundo que utiliza el concepto de estratificación cuando ya está prohibido por las mismas Naciones Unidas son elementos en general que quería esbozar muchas gracias Fernando muchas gracias ya para irnos Elías sí hasta que horas hasta que horas vamos sí sí yo quería podemos dedicar unos 10 minutos más yo quería dar 10 minutos más está muy como se llama horrible es decir que para responder al tema agricultura en ese momento estamos justamente tratando de dar comida a toda la población y lastimosamente entonces con la competencia internacional todos los pequeños agricultores tradicional van a desaparecer eso es un hecho es decir que ya uno no puede hacer nada es decir que la agricultura que quiere ciertos gobiernos sabemos que no va a pasar en este momento vimos la manifestación de los agricultores en Francia saben que ya no se van a reemplazar saben que van a desaparecer una gran parte entonces el tema de la agricultura es catastrófico pero es una profesión que va a desaparecer y van a ser grandes fincas grandes empresas lo vemos con el tema de Ucrania ya para justamente pagar su futura deuda ya vendieron todos los terrenos a grandes multinacionales Elías tiene usted alguna pregunta buenas tardes bienvenido hola muy buenas tardes no sé si me escuchen bien si está muy bien muy bien muchas gracias primeramente pues agradecerle a don Albeiro Santana por la gran invitación y también pues muy buenas tardes para todos ustedes mi nombre es Elías Erazo joven campesino residido en la capital del Putumayo y me invitó aquí con el fin de de aprender y escuchar acerca de de muchos temas acerca de la pobreza el clientelismo la corrupción y muchos factores o muchas problemáticas que viven tanto aquí en bueno tanto aquí en Colombia como también en muchos países interesante la verdad son temas muy interesantes la verdad es que si tiene mucha razón lo que manifestaba don Fernando Ballesteros y don Pedro Vicente acerca del clientelismo y corrupción en Colombia han habido en Colombia los departamentos más alejados del eje central han sido los más golpeados por estos temas por ejemplo en mi caso en mi caso nosotros en esta zona del Putumayo hemos sido muy golpeados acerca de o sobre los factores de grupos armados ilegales desaflazamientos forzosos y muchos temas más como por ejemplo en el año 2017 que pasó una gran tragedia devastadora y sufrió casi más del 50% de la capital que sufrió un gran impacto por estas afectaciones invernaderas que hubo una gran cantidad de fallecidos y una gran pues decirlo así es un gran maltrato a la economía de acá de la capital y la verdad es que si es muy triste porque es que del clientelismo y la corrupción nada se ha esperado porque acá ya van para siete años siete años ya pasamos siete años imagínense la reconstrucción de la capital del Putumayo como tal no se ha visto bien reflejada entonces yo soy damnificado 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 registrado ante la unidad de gestión del riesgo y es un tema del que ustedes hablan muy preocupante tras de que nosotros hemos sido golpeados de una u otra manera hasta por medio de la naturaleza también imagínense ahora estos gobiernos las mentiras que nos dan estos gobiernos en estos gobiernos desde siempre entonces es importante es importante los temas que ustedes hablan yo represento una gran comunidad una gran comunidad damnificada en pie de lucha y soñamos que algún día de verdad si nos reconstruyan a Mocoa como tal entonces agradecerles a ustedes por la invitación y si alguien de pronto quiere hacer una pregunta con mucho gusto acerca de 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 lo que pasó en Mocoa Putumayo y esta fue una noticia en su momento que fue a nivel mundial y recibimos acá en el Putumayo más que todo el estado recibió cantidad de dinero mucho el dinero que recibió de diferentes de diferentes países de Alemania de España de Estados Unidos de México de muchos países y ese es el momento que la reconstrucción de esta capital ha avanzado si acaso un 20-30% muchas gracias muchas gracias de verdad por la participación yo sé que preguntas hay muchas hay muchas preguntas sobre todo para nuestros invitados a Héctor Hernández a Filip a Fernando sé que ellos tienen muchos mucho invito y le pido el favor a nuestro director Albeiro Santana para que programe una una charla con con elías para que andemos más para que lleguemos a la a a a explorar todo ese sentimiento que viene en esta región colombiana nos parece bien que que hablemos con Albeiro para una próxima oportunidad y claro con gusto de eso se trata por eso dije que que los jóvenes que hablaran también está el compañero Fabián Gallego del Quindío porque precisamente el doctor Héctor planteó en el tema de los jóvenes y en la anterior conferencia la doctora la compañera Andrea Bella nos planteó un tema sobre muy que lo tocó el doctor Héctor que es el tema de la trata de personas entonces eso es lo que estamos buscando que analizar las problemáticas y también las soluciones como decía la compañera Andrea ella ha generado soluciones para dos mil quinientas mujeres en en Ibagué y en sus alrededores entonces desde un gran esfuerzo ya es mujer CAFAN 2023 en con un amplio reconocimiento entonces significar que que sí se pueden buscar soluciones y eso vale la pena que lo tome atenta nota en la agenda a mi doctor Santana para un próximo encuentro ya no el carácter de conferencia sino el carácter de escuchar las nuevas alternativas los nuevos jóvenes los muchachos que vienen atrás con sus planteamientos que Lía nos cuente su vivencia y el por qué se siente abandonado por el estado colombiano y que nuestros panelistas de hoy ya no sean los panelistas sino que sean los interlocutores y para explorar para llegar a fondo sobre esas inquietudes que tiene Misa y toda la juventud Elías y toda la juventud de la red solidaria con Mena yo creo que podríamos podríamos generarlo así yo sé que Andrea también tiene muchas inquietudes para preguntarle a Elías y todos tenemos muchas cosas para preguntarle entonces valdría la pena y ese encuentro se realizará al próximo dentro de la agenda se agendará de una vez para poderlo comenzar a trabajar no sé si el compañero Marcelino de la coordinación colectiva de Colmena nos quiere dar sus conceptos que no estaba ahí atento escuchando y ya pues como para ir finalizando compañero Gilberto porque por razones de tiempo debemos cerrar ¿no Fili? Si tengo una cita con compañeros tuyos entonces hay que dejarla exacto con otro compañero de Colmena estamos trabajando en diferentes frentes vamos en lo virtual pero vamos también en lo real como está solicitando el compañero Gilberto Marcelino Marcelino tiene no yo lo único que pido es una agenda se nos dirá si sí o no y ya con eso nos programamos invitamos a doctor Hernández San Filip a Fernando y Andrea y a todos de la red Soledad de Colmena para escuchar para que Elías nos comente cuál es la realidad de la problemática que surgió allí en este territorio colombiano así que Marcelino muy buenas tardes ¿cómo está usted? Don Marcelino Don Marcelino bueno compañeros yo creo que ya vamos dando cierre porque sé que tienen otros compromisos así que realmente si Fabián quiere saludarnos sí entonces vamos cerrando muchas gracias y agradecerles a todo su tiempo y su disposición y el apoyo a esta iniciativa cuando doblan las campanas esos panelistas Héctor Irán Hernández muchas gracias gracias a ustedes se los aprecio se los aprecio mucho y fue muy grato poder compartir unos minutos con ustedes y algunas algunas ideas y seguramente por lo pronto es mi interés seguir en contacto con con todo el grupo muchas gracias a ustedes muchas gracias un placer el sonido a las campanas todavía está y la atención un placer como siempre Gilberto un placer otra vez Héctor un placer haberte conocido con Fernando no hablo porque nos vemos a menú hace tiempo pero con Fernando ya hemos organizado eventos en conjunto siempre ha sido un muy buen compañero entonces muchas gracias ¿cómo le parece Filipe? yo soy compañero aquí suenan las campanas ACL en la círculo de periodistas de Bogotá soy compañero de él y es poco lo que nos vemos allí en las reuniones poco y más bien nada pero estamos ahí sabemos que los nombres nuestros figuran ahí y están realzando el periodismo en Colombia Fernando mil gracias mi hermano un abrazo quería hacer un último anuncio estamos vamos a hacer con el parlamento andino aquí en Bogotá una formación gratuita para los periodistas en el tema de web 3 un gusto ahí estaremos Filipe si si ya te había hablado de esto Fernando entonces ya también va a estar Jesús Muñoz del círculo de periodistas y otros periodistas entonces son 4 horas presenciales y 12 horas virtuales totalmente gratuito que estamos contando con los compañeros periodistas por favor Filipe mi nombre buenas tardes y por quien no hablan las campanas por Ernest Hemingway bendito Rubén muchas gracias pero es peligroso como Filipe fue el que empezó el desorden entonces Filipe del corazón y de la razón siempre agradecido sé de la inmensidad de tu bondad de corazón de tu inteligencia al servicio de construir estas dinámicas educativas desde cada uno de los espacios académicos que tenemos la fortuna quienes te conocemos y que la compartes permanentemente muy agradecido a Héctor en México un abrazo también fraternal por esta América común que compartimos por este mundo compartido también igualmente a Gilberto como moderador todo el agradecimiento colega tenemos que vernos más cercanos estando en el CPB por supuesto que sí hay desde la comisión de disciplina con todo gusto estoy atento a Rubén Darido a Pedro gracias por escucharnos por participar a Ángela a Adriana que gusto que las mujeres estén cada vez más cerca de todos estos procesos y que sean las líderes la invitación final es ustedes las líderes en el territorio los líderes en el territorio por eso los están asesinando porque no quieren que haya nuevos liderazgos nuevas transformaciones así que a cuidarse y en comunidad colectiva construir y es ahí está la gran transformación ahí está la gran narrativa que esperamos que desde las ciudades hayamos dejado este elemento de siembra para la construcción y el tejido social muy bien muy bien Andrea muchas gracias un abrazo gracias a usted por el tiempo muy bien señoras y señores muchas gracias a todos ustedes un abrazo en nombre de nuestro director Alberto Santana una próxima oportunidad ya sabemos que tenemos dos programaciones una para escuchar a Elías Zelazo hacer inquietudes y despejar muchas dudas que nos pueden subir en este momento y la otra es allá con Filip para que los periodistas vamos a estar atentos a esa capacitación que realmente las estamos necesitando gracias a todos entonces les deseo que por favor Héctor nos manda un poquito de sol no mucho porque necesitamos también mucha lluvia aquí para el tema de agua pero queremos justamente un poquito de sol desde México desde Cuernavaca aquí está esta obra dale dale ahí sentamos bendecido bendecidas y agradecido muy bien muchas gracias un abrazo inmenso muchas gracias a Colmena gracias a ustedes